En este videotutorial aprenderemos cómo cerrar un libro de trabajo de dos formas distintas. Para cerrar el libro, hacemos clic en este botón. Si tenemos modificaciones sin guardar, nos preguntará qué deseamos hacer. Guardar, guarda y cierra. No guardar, no guarda, pero también cierra. En cambio, cancelar, ni guarda ni cierra. Simplemente cancela el cierre. Lo hemos cancelado para ver la otra forma de cerrar. Pulsamos Archivo. Hacemos clic en Cerrar. En este caso, cerraremos guardando los cambios. Como teníamos dos archivos abiertos, al cerrar uno veremos el otro. Hemos aprendido cómo cerrar un libro de trabajo. En este caso, cerrar un libro de trabajo. En este caso, cerrar un libro de trabajo. En este caso, cerrar un libro de trabajo.